Tarde 48 minutos en 12 minutos, llegan Peláez y De Francisco con fútbol y algo más a la W, pero nosotros antes vamos con más viajes del fiscal general. En este caso, Paola, antes de que usted nos dé ese postre con el viaje al Amazonas, háblenos del cumpleaños de la esposa del procurador que, recordemos, trabaja en la Fiscalía General de la Nación. Del contralor, Juan Pablo, el contralor Carlos Felipe Córdoba, la esposa de él, trabaja en la Fiscalía, la secretaria. Ay, yo dije procurador, no, qué pelota. No, no, qué bolas hoy. Si quiere, volvemos a arrancar, conéctese. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. No, es que semeja en terror. No, 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 tampoco, tampoco. Como en segundos estarán aquí, Peláez y Francisco, con fútbol y algo más. Pero antes, Paola, cuéntenos, ¿cómo fue lo del postre? No, lo del postre ya me lo salto porque es que... Vámonos, Paola, de una. Cuéntenos, ¿qué es lo que usted logró encontrar sobre el viaje del fiscal al cumpleaños de la señora esposa del contralor general, Pipe Córdoba? Pues mire, Juan Pablo, justo un día después de posicionarse como fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa viajó a Pereira en el avión de la fiscalía para asistir a este cumpleaños. El cumpleaños era de Marcela Yepes, actual esposa del contralor Carlos Felipe Córdoba, quien es hoy secretaria general del fiscal Francisco Barbosa. Y aunque el fiscal aseguró que su viaje a Pereira, que recordemos fue el viernes 13 de febrero, era para cumplir algunos compromisos dentro de su función, pues estaba recién posesionado y además quería hacer anuncios y hablar con algunos medios de comunicación, pues no se devolvió ese mismo día, sino que se quedó el fin de semana y el sábado 14 de febrero asistió a esta fiesta a la que fue invitado por parte del contralor Córdoba. Pero trabajó, o sea, si viajó el viernes, pues pudo sostener reuniones, hacerle seguimiento a casos o no, Paola? Pues vea, Juan Pablo, se supone que él iba a hacer un anuncio sobre la oficialización del nombramiento de la directora seccional de la Fiscalía, Maritza Chavarro, allá en la ciudad de Pereira, pero pues esto ya lo había hecho dos días antes, digamos que no se justificaba ir a hacer oficial un anuncio que ya había hecho dos días antes acá en Bogotá, no se justificaba un viaje. Además, Andrea, hay una rueda de prensa en la que los periodistas estaban molestos, ¿no? Sí, pues mire que encontramos también de una publicación en el noticiero Viva la Radio de Pereira, encontramos que había mucha expectativa porque es que era el primer viaje oficial como fiscal general y entonces llegó a Pereira y los hicieron esperar mucho tiempo. Escuchemos y veamos también este video donde el periodista pues increpa porque solamente determinaron unos minutos para contestar algunas preguntas, pero sobre todo de coyuntura nacional y el anuncio, como usted lo dice, de la directora seccional de Fiscalía, pero el nombramiento ya lo había hecho dos días antes. ¿Puedo abrir una pequeña ronda de preguntas? ¿Quién quiere empezar? ¿Pequeña? Me preocupa. Tenemos dos horas de estar acá. ¿Vamos a empezar? ¿Quién comienza? Yo lo fiscal, nos llama la atención que se nombre a la doctora Maritza, para la seccional de Rechazalda, cuando tenemos conocimiento, que tiene algunas denuncias por abuso laboral en Sucre, sin haberse esclarecido cómo la nombran o qué se ha esclarecido con relación a ese tema, señor fiscal. No, muy simple. La doctora Maritza es una persona que no tiene ninguna tacha y por eso la hemos nombrado acá en Zaranda. Espero, además, un trabajo mancomunado sobre sus temas. Y ustedes entenderán que cada vez que se nombra un funcionario aparecen cientos de anónimos... Aquí comien. Esa es entonces el reclamo que le hacen al fiscal por tan poco tiempo para responder preguntas y los dejó esperando dos horas. Estaba, pues, cuestionada por sus antecedentes. Y, bueno, Juan Pablo, esta fiesta de cumpleaños de Marcela Yepes fue organizada por el propio Contralor. Él no lo confirmó, pero él, Carlos Felipe Córdoba, sí pagó sus tiquetes. Incluso él viajó el jueves 13 de febrero a la ciudad de Pereira, pero él, pues, pagó o encargó en la entidad a su vicecontralor para que se quedara a cargo de todos los temas pendientes en el organismo. Y él nos muestró, incluso ya lo estamos viendo aquí en nuestro Facebook Live, los tiquetes que él pagó y también los de su esposa. Sin embargo, el fiscal Francisco Barbosa sí utilizó el avión de la fiscalía para hacer este desplazamiento. Lo que no sabemos es si lo hizo con su esposa también, Walfa Telles, que además, recordemos, es funcionaria de la Contraloría y además es oriunda de la ciudad de Pereira también. Paola, le voy a pedir que me regale un minuto para que me cuente de las fotos que encontró el fiscal en el Amazonas. ¿Le parece? Deme un minuto, por favor. Sí, claro que sí. Dua Lipa, la estrella del pop del momento, presenta su nuevo álbum. Future Nostalgia. Disponible en todas las plataformas musicales. Y en Disco Físico, pídelo a domicilio por élite entretenimiento. Dua Lipa. Future Nostalgia. Disfruta tu tiempo en casa. Por eso, en tu promo online éxito, compra por internet. Lleva celular Moto G8 Plus por solo $629,900 pesos, pagando con tu tarjeta Éxito. Ahorra $669,100 pesos. O llévalo con otro medio de pago a $699,900 pesos. Oferta válida hasta el 13 de julio de 2020. Mil unidades disponibles. Oferta exclusiva en Éxito.com. Aplican términos y condiciones. Señor Don Martín de Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo vas? Muy bien, señor. Yo quiero que usted escuche esto que nos va a contar Paola, porque quisiera tener su reacción. Paola, el postre que dejamos hoy en este menú de Sigue la W para nuestros oyentes y también para el doctor Peláez. A quien saluda, doctor Peláez. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Listos. Atento. A ver, atento. ¿Qué me trae del postre? Mire, los que se quieran conectar al Facebook Live, háganlo ya, porque Paola nos trajo unas fotos con penacho y todo del fiscal Barbosa, ¿no, Paola? Sí, Juan Pablo, pero el postre ya se lo dije, fue el de la fiesta de cumpleaños en Pereira. Esto podría decirse que el jugo, la sobremesa. Bueno, le cuento. También conocimos que Barbosa, siendo consejero de Derechos Humanos, estuvo varias veces en el Amazonas e incluso nos cuentan allá las personas que fueron funcionarios de la gobernación y de la alcaldía, que en una de esas visitas él estuvo toda una semana con sus funcionarios más cercanos, habría estado toda una semana y digamos que no hicieron reuniones ni gestiones ni nada, sino que estuvieron fue conociendo la región. Él incluso se comprometió a padrinar, él así tituló uno de sus comunicados de prensa, yo quiero padrinar el Amazonas, pero pues esto nunca sucedió, ya después termina su función en esta consejería y pasa a ser fiscal. Y además estuvo acompañando al presidente Duque en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que les conté el lunes, que fue el 22 al 27 de septiembre de 2018, y cuando llegaron allá, es decir, el sábado 22, él estuvo acompañando al presidente en el concierto que dio Carlos Vives en la Gran Manzana, y pues esta presencia del presidente y de sus funcionarios en este concierto fue bastante criticada en su momento, porque recordemos que para muchos no es correcto que el presidente use viajes diplomáticos y oficiales para sus gustos personales. ¿Cómo le parece, Martín? Bueno, pues qué te digo, ojalá no salga ahora el fiscal a remeter como gallo de pendencia, como ese gallo de contienda, porque la verdad que sí está siendo muy dispendioso, muy farragoso ese tránsito de la justicia en esta fiscalía. Él se apertrechará ya, de pronto saldrá, súbitamente dará una declaración y seguirá ya apertrechado. Eso sí, lo hemos visto con el semblante marcado por las huellas del estrés, ¿no? Porque cada vez es un escándalo nuevo y no ha formulado realmente dictámenes positivos de su diligencia, que hasta ahora no ha tenido buen suceso. Y doctor Peláez, no sé si se escuchó antes, pero más temprano contamos que hasta hizo abrir el entonces consejero Barbosa, el parque de Caño Cristales, para irlo a conocer junto a su hija en otro viaje oficial, ¿cómo le parece? Eso confirma que el que tiene poder mangonea. Ha llegado Hernán Peláez, con fútbol y algo más. Contundente. Y con Martín de Francisco, mejor dicho. Peláez y de Francisco están aquí, en la W, con fútbol y algo más mañana, a las 12, sigue la W. Aquí comienza Peláez y de Francisco, en la W, una hora de fútbol y algo.